Miguel. Saludo a la Junta de Directiva, colegas parlamentarios. Un saludo a nuestra selección Vino Tinto, nuestra selección Sub-17. Nosotros primero queremos hacer énfasis en agradecerles a nuestras muchachas, en agradecerles en ser un factor de unión entre los venezolanos, en agradecerles que cada gol que ustedes metían en ese mundial era un gol donde todos, sin distingo político, aquí lo celebrábamos. Donde en momentos difíciles logramos hacer que el deporte sea un factor de unificación entre los hermanos. Donde la camiseta Vino Tinto y la chaqueta Tricolor no solo representa una selección y no solo representa a las 22 personas que ahí están dando la cara, sino cuando ustedes salen al campo salen 30 millones de venezolanos con ustedes a respaldarlas. Nosotros desde la Asamblea queremos felicitar a la Federación por el trabajo que ha venido realizando. Creo que esto es, aquí está Laureano, que es buen amigo, esto es producto de un trabajo que se ha empeñado en que el fútbol femenino cada día crezca. Que sea la Sub-17 quien dé resultados demuestra que apuntamos al semillero y apuntamos a que vayamos creciendo. Pero también debe ser una oportunidad para que nosotros fortalezcamos nuestro fútbol local. Que entendamos que nuestros beneficios, nuestros triunfos en el fútbol extranjero deben fortalecer el fútbol venezolano. Que debemos fortalecer nuestras ligas, que debemos fortalecer las inferiores de los clubes, que debemos fortalecer la masificación deportiva, que debemos fortalecer políticas deportivas que transciendan de la política y que permitan que todo el mundo se beneficie de ellas y que hoy nuestra selección Sub-17 femenina es un reflejo de que cuando todos remamos en un mismo sentido podemos tener buenos resultados. Miren, al profe, al director técnico, felicitarlo y agradecerle por el gran trabajo que han realizado. Sé que, y vi las declaraciones que a veces con dificultades lograron avanzar. Ojalá estos resultados también sean sinónimos de un apoyo irrestricto. Ojalá estos resultados también sean sinónimos de una política que los acompañe de forma permanente y no nada más cuando vienen las competiciones. Y que todos los venezolanos podamos siempre celebrar los goles de nuestro femenino Sub-17, de nuestra selección de mayores, de nuestros clubes locales, de nuestros clubes regionales. Que estas experiencias sirvan para erradicar la violencia del fútbol venezolano. Que no veamos más en las gradas lo que ha pasado más de una ocasión porque faltan controles internos. Pero que además cada avance que nosotros vemos en el fútbol sirva para fortalecer el fútbol como un factor de unión entre todos los venezolanos. Sirva para fortalecer el deporte como un factor de superación de la violencia y de las discrepancias. Y sirva sobre todas las cosas para entender que la masificación deportiva es lo que nos va a garantizar que haya un semillero que haga que vengan muchas más Sub-17. Que vengan muchos más triunfos y muchas más cosechas internacionales. Yo aprovecho, aquí está el Ministro del Deporte también, para hacer un exhorto que el Fondo del Deporte se aboque a la masificación deportiva. Que la política del Ministerio se aboque no solamente al gran deporte y al alto rendimiento, sino que podamos permanentemente masificar, generar infraestructuras y que centros de alto rendimiento como el que hay en Nueva Esparta podamos tenerlo en Carabobo, en Aragua, en Caracas, en todo el país. Porque eso es lo que se merecen nuestras atletas, porque al final son motivo de orgullo para todos los venezolanos. Muchísimas gracias.